La creciente importancia de salvar corderos tras la aparición es un gran objetivo al generarse ingentes pérdidas por predadores, fundamentalmente perros y caranchos. El desarrollo de una aplicación integrada a un dispositivo sujeto de un collar con transmisión en tiempo real a celulares es un desarrollo de la Facultad de Veterinaria en coordinación con el INEA. El doctor Gonzalo Suárez da cuenta de este desarrollo. Bueno, en esta jornada dedicada a la ovinocultura aquí en INEA La Estanzuela, una de las cosas que nos ha llamado la atención no bien llegar a este lugar son ovejas con corderos, pero además con unas especies de collares. ¿Con qué objetivo? Estamos con el doctor Gonzalo Suárez de la Facultad de Veterinaria que forma parte de este proyecto que está destinado, según entendí, a la alerta temprana de la presencia de predadores. Bueno, bien, sí. Muchas gracias por permitirme contar un poco lo que estamos haciendo. Este es un trabajo enmarcado entre la Facultad Veterinaria, en la Facultad de Agronomía INEA, donde los principales coordinadores, el doctor Juan Pablo Damián y el agrónomo Martín Clannemun y Georgette Banchero de INEA, formamos un equipo en el cual estamos indagando sobre estas nuevas aplicaciones que podemos ver a la problemática que tienen, sin lugar a dudas, los deploradores y las causas estresantes que pueden quedar en la embajada. En ese sentido, bueno, nos centramos en lo que es la mortalidad periparto, ¿no? De lo que tenemos en los corderos, en lo cual es un importante porcentaje que tenemos de animales que se mueren en ese periodo del nacimiento y sobre todo la mortalidad alta que tenemos en corderos. Ese porcentaje. Entonces, evitando, pensando eso, es que buscamos algunas herramientas complementarias a las que ya existen, que puedan ser algún tipo de, por supuesto, la observación o otro tipo de animales que puedan colaborar con la disminución de la pérdida, las partes de manejo. Pensamos en esto que llamamos un poco de lo que usted dijo, los collares, que básicamente son buscar a través de la georreferenciación a un sistema que nos permita informar cuál es el comportamiento de los animales, ¿no? Frente a distintos estresores que pueden estar resurgiendo, de los cuales podemos destacar la esquila, el parto, las categorías que puedan ser y, por supuesto, los depredadores, ¿no? Aquí se manejó un término, la automatización de la ovinocultura uruguaya. ¿Esto es parte? Exactamente. Sin lugar a duda, esto puede llegar a ser parte. Repito, estamos en una etapa muy incipiente en lo que estamos tratando de desarrollar y generar. Tenemos muchas expectativas y, sobre todo, hacerlo factible al productor. Esto tiene que ser una herramienta que, si bien es automatizada, con tecnología, tiene que ser de fácil acceso y que sea fácil la aplicación, ¿no? Entonces, pensando en eso, es que sí, vamos un poco a la automatización. Allanar todo lo que sea posible, esta tecnología, para que sea accesible al productor, ¿no? Sin lugar a duda, tiene que ser accesible porque sabemos que si desarrollamos tecnologías que no van acompañando a lo que es el productor, difícilmente van a ser tomadas por él mismo. Entonces, creo que es algo más que contribuye a esta problemática, que es la problemática que tenemos de la pérdida de corderos, sobre todo, y la problemática de depredadores que pueda haber, es un elemento más que va a ayudar. Por supuesto que va a haber que adaptarlas a cada productor, a cada situación, a cada localización que haya tenido y, por supuesto, al sistema de manejo, ¿no? Un mensaje final, no ya como pregunta, sino como comentario. Ojalá que paralelamente al desarrollo de esta tecnología, también se desarrollen medidas para bajar los predadores a nivel predial que tanto perjuicio ocasionan a las majadas, ¿no? No, no, eso sin lugar a duda. Por suerte, creo que en el país hay una fuerte trabajo al respecto y hay varias instituciones que están preocupadas de eso. Dentro, por supuesto, INE es una de ellas, Facultad Veterinaria está trabajando fuertemente en lo que tiene que ver al control de este tipo de situaciones y otras instituciones estatales, ¿no? La flamante INBA. Exactamente, todo el trabajo y, por suerte, está constituida por varias distintas instituciones y creo que eso es lo que nos da muchas fortalezas porque cada una de las instituciones tiene varios aportes para hacer. Entonces, es bien importante en esos aspectos. Gracias. Gracias.